¡Buenas tardes! Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioquenita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo 3.426 de hoy, 28 de febrero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómprelo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 0, 2, 2, 8. Repito, el número ganador es el 0, 2, 28. ¡Felicitaciones para todos los ganadores! Te invitamos a conocer Raspa y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Felicitaciones para todos los ganadores! 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 Gracias.